Yo te entiendo, yo te entiendo, es difícil, es difícil dejar de comer las cosas que te gustan, mantenerte estricto con tu nutrición, ir al gimnasio, entrenar todos los días, sufrir, duele, duermes, te levantas más adolorido que el anterior, yo lo entiendo y es particularmente difícil cuando no ves resultados. Yo entiendo perfecto esto porque mi propio progreso ha sido lento. El punto en el que estoy hoy es el punto en el que yo creí que iba a estar tres o seis meses después de haber empezado a hacer ejercicio y cuidar mi nutrición. Sin embargo, me ha tomado casi tres años llegar aquí y tiene sentido. No llegué a estar como estaba antes en dos días o dos meses o tres meses. Tomó años de descuido llegar ahí y tomará años de esfuerzo salir por completo de ahí. Pero hoy quiero compartirte una técnica que me ha servido mucho a mí para mantenerme motivado, para no rendirme, para no caer ante la tentación de volver a meterme a un sillón y comer papas fritas y chocolates mientras veo películas. A continuación. Yo soy Gustavo Ortiz, ayudándote a obtener tu imagen ideal. Si te gusta este tipo de contenido, considera suscribirte y activar la campana de notificaciones. Cuando te propones conseguir una meta, en este caso una meta de fitness, el resultado final está allá, a lo lejos. Y es muy fácil perderse, es muy fácil sentirse desmotivado. Los resultados toman tiempo, mucho tiempo. A menos, claro, que estés siendo demasiado cruel contigo mismo. Que no estés comiendo lo suficiente, que te la pases con hambre. En fin, eres violento contigo mismo. Y esto no es recomendable. Si quieres generar un verdadero cambio positivo, es mejor que te vayas paso a pasito, que generes buenos hábitos, un estilo de vida que sea sustentable, que lo puedas llevar por el resto de tu vida y que no te pese, que te sea sencillo, que te sea agradable. Aún así, hay días en los que ya te hartaste de no ver el resultado. Y el problema es que termina uno rindiéndose. Pero esta técnica que yo descubrí o que yo apliqué en mí mismo, me ha ayudado a no rendirme. Te lo voy a decir en este instante. Se trata de convertir cada paso de tu camino en un objetivo, en una meta que puedes lograr. O lo que es lo mismo, cada comida sana que comes, cada que desayunas y no comiste cochinadas, hot cakes con miel de maple y nuez. En lugar de eso, comiste algo más sano, unos huevos revueltos, con verduras, un café. Cada que fuiste al gimnasio a hacer tu entrenamiento. Y no solamente eso, saliste del gimnasio completamente agotado, nada de gas en el tanque. Cada que te vas a dormir y duermes tus ocho horas completas, sin pretextos. Cada que tomas tus dos o tres litros de agua, dependiendo de lo que debas tomar tú. Cada una de estas cosas es una palomita, es un objetivo que estás cumpliendo. Y en realidad, si esa es tu meta, que la cumples, te estás sintiendo bien. Y tienes la garantía de que el objetivo, sea el que sea, eventualmente va a llegar. Conviertes el camino en tus pequeños metas y el que era originalmente, era tu objetivo real, ahora se convirtió en un efecto secundario que es agradable tener y ya, eso es todo. Y es justo así como yo he conseguido no desmotivarme, porque no estoy preocupándome por lo que estoy viendo frente al espejo, por lo que me está diciendo la báscula, ni nada así. Simplemente me estoy enfocando en hacer las cosas correctas todos los días y me cuelgo mi medalla cada día que lo logro. Y al final de un mes, adivina qué, los resultados se muestran. Aunque sea un poco de mejora, pero hay algo ahí. Adicionalmente de esto, esto te va a servir para no desmotivarte a un corto plazo. Pero ¿qué hay del mediano y del largo plazo? Si realmente no estás viendo esos cambios o no lo estás pudiendo medir, o te estás atorando, entonces te vas a desmotivar. Y para evitar esto, tienes que tomar tus propias medidas. Tienes que tomar tus medidas, tu peso, tu porcentaje de grasa, tus medidas en la cintura, en el brazo, todas estas métricas de que vas teniendo un progreso, que vas generando musculatura, que vas perdiendo grasa, etc. Y de esta manera, si llegas a tener una o dos semanas en las que no tuviste ningún progreso, significa que hay algo mal, ya sea en tu dieta, o en tu ejercicio, o en tus horas de sueño, o quizá ya necesitas un poco de suplementación, que sería tu dieta, tu nutrición. Y es momento de hacer un ajuste. Haces tu ajuste, sigues midiendo, y vas mejorando. Todo lo que se puede medir, se puede mejorar. Así que debes medir. Para medir tu porcentaje de grasa, te recomiendo que uses esta simple herramienta, se llama Uncaliper, lo puedes conseguir, son muy económicas, las venden en Amazon. Y aquí abajo en la descripción, te voy a dejar un artículo, sobre cómo se usa. Obviamente no vas a conseguir, ser súper preciso, y no te va a dar el porcentaje exacto que tienes. Así que lo que yo te recomiendo hacer, es lo que normalmente hago yo. Buscas que los pellizcos, sean lo más chicos posibles, y después tomas las medidas, haciendo los pellizcos, lo más grandes posibles. De esta manera vas a tomar, una medida muy pesimista, y una muy optimista. Y esto te va a dar un rango, el rango mínimo de grasa que tienes, y el máximo que tienes. Y por lo menos vas a saber que estás dentro de ese rango. Por cierto, eso me lleva a concluir este video, reportando los resultados que he conseguido yo, en el primer reto fitness, justo clásico, que inició hace tres semanas. Ya llevamos tres semanas completas, en este reto. Y los resultados hasta ahorita van así. Según mi báscula, es una Fitbit Aria, he perdido 700 gramos, desde que empezó el reto. No es mucho, pero honestamente, mi propósito nunca ha sido perder peso. Yo lo declaré muy claramente, mi propósito es bajar mi porcentaje de grasa. Así que vamos a enfocarnos en el porcentaje de grasa. Inicialmente empecé en un rango de 15 a 16, específicamente decía 15.24, esa era la media, ahí era donde decía que estaba. Y al día de hoy, las medidas indicaron que ya bajé del 14%. Se me hace demasiado, no lo creo, creo que tomé mal una medida por ahí. Pero podemos tomar una medida conservadora, decir que estoy entre el 14 y el 15. Si antes estaba entre el 15 y el 16, definitivamente es un progreso ahora estar entre el 14 y el 15. Vamos avanzando bien. Pero hay otra medida que la aplicación Avatar Nutrition ha calculado por mí, basado en mi edad, mi altura, el peso que terminé teniendo y el porcentaje de grasa. Y esta es la cantidad de masa magra que tiene mi cuerpo, es decir, músculo, hueso, tejido conectivo, tendones, nervios, todo este tipo de cosas. Y por supuesto, agua. Porque el mayor volumen que se ve en los músculos es porque se llenan de agua y de glucógeno. Y este número es de casi 68.75 kilos, lo cual indica un aumento de cerca de un kilo desde que empezamos. Y todos esos participantes que están dándole duro, ya leí muy buenos comentarios, gente que dice que están muy motivados, que ya bajaron libras, que ya subieron músculo, que se notan mejor que como estaban antes. Una felicitación a todos los que están logrando sus objetivos. De eso se trataba. Ese es el verdadero premio que termine en este periodo de ocho semanas con un mejor cuerpo y con una mejor salud que con la que empezaron. Así que no se me desmotiven, sigan duro, sigan aplicando esta simple técnica de dividir los pasos como si fueran pequeñas metas. Esto les va a ayudar a mantenerse firmes, no desmotivarse y no rendirse. Yo por el momento me despido, pero te recuerdo, mantente siempre simple y clásico. Chao.